E.K. what we got Pablo y flaco 013A LVFAM Costilla Records A mi nadie me ha dado nada Yo Costilla Records cabrón como Foster Quieres progresar pero tú tienes un coste Me miran con asco, no tengo la peste Me miran con asco, no veo rafalete No me interesa que tú me respetes Estoy con mi esposa, tú con los billetes Estoy con mi esposa cortando el pancete Tu ritmo es vergonzoso y hablando paquete Tengo una combi nueva y espero paquete En el estudio más chupo que enteque Dile a tu puta que peque Que no sea como de que haga billete Ella te pide que le dé más fuerte Sea constante, que mejore el piquete Llevo los anillos por fuera los guantes Son circonitos y parecen diamantes Por eso imposible que me adelanten Claro cabrón que no soy el leante Aguanto más mierda que una bajante Corro a la chupa si está aquí delante Tengo a la gente que quiero en mi mesa Y maras perezas, cabrón, me da pereza Sabre no en familia por eso y se limpieza El que no le guste es que me haga el papel Me jodan a las palabras y la sangre Yo solo creo en mi padre, mi madre Yo ya juré que iba a hacer algo grande Estos cabrones no me van a ver vulnerables Tengo valor, dame un diente de sable Mantengo mi gorra impermeable Se acercan y no dejo que me hablen Yo no hago coro loco que te folle Yo soy el diablo como Shiki Fuji El combi es mi houe, ella es Batambul Me curo con joya Kintsubi Vestido entero de azul su Mitsubi Fronteo tanto que parezco estúpido Me lo puedo permitir, carron, soy yo el único Tengo tomana mal y pa' mi es algo lúdico Ellos no frontean, chupan polla en público Ellos no frontean Chupan polla en público Lambones No pueden frontear como yo No pueden rapear como yo No en público Y Lan, chupan polla en público